Elisabeth Arboleda Guzmán, profesora de la Universidad Nacional de Colombia, Escuela del Ávita. Yo recomiendo leer el libro Energía Social y Transición Energética en Colombia, de las prácticas a la gobernanza. Este libro es producto de una alianza entre ocho universidades del país, ocho empresas internacionales con fondos del Banco Mundial y el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia. La alianza es un programa científico que incluye 11 paquetes de investigación, todos encaminados a identificar las estrategias a futuro para la transición energética en Colombia. De estos 11 proyectos que contiene el programa científico, uno de ellos es el laboratorio de co-creación, que es el que da nacimiento a este libro, que hemos denominado Energía Social, cuyo objetivo es entender cuál es el rol de la transición energética para, más allá de la inclusión y la pobreza energética, de superar esas barreras de la pobreza energética, generar un desarrollo territorial, sobre todo en la ruralidad profunda colombiana, que es la que más ha estado alejada de las oportunidades del desarrollo. La transición energética hoy vista como el volver el gobierno de los servicios públicos a la gente, cuando las tecnologías nos lo permiten, nos permiten que desde los hogares se autogénera energía, se consuma y además se venda, y devolver así la propiedad y las decisiones sobre todo de los servicios a la gente. Yo los invito entonces a leer este texto, que tiene un atlas de 50 mapas que incluyen o que caracterizan la realidad de Colombia en términos de prácticas energéticas y sobre todo de cuáles posibilidades, barreras y oportunidades entre esas barreras tenemos en Colombia. Muchas gracias.